Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, hace mucho que no subí a un video. Resulta que como pueden ver atrás, ya no estoy viviendo en la casa donde vivía antes, así que me trasteé, estoy viviendo en otro lugar. Así que todo este proceso de vivir en otro lugar siempre cuesta tiempo, dinero. Tengo también pues un nuevo trabajo, por decirlo así. Y aparte pues esto todavía no he adaptado el lugar para muchas cosas. Pero por el momento este es el espacio que van a ver hasta que coloque las cosas que quiero colocar para tener un mejor, llamémoslo, setup de videojuegos. Pero bueno amigos, año nuevo, vida nueva, no cumpleaños, hace poco cumpleaños. Y aparte hace poco superamos los 3000 suscriptores amigos míos. Así que, eso es gracias a ustedes. Bueno, el día de hoy vengo a traerles este juego que se llama Unitec Penguin Kingdom. Videojuego desarrollado por una empresa que tiene un nombre extraño. Se llama, se llama, se llama Turquoise Revival Games. Es una empresa que es de Turquía. Precisamente una empresa independiente. Y pues vamos a jugar el juego. Dice, los pingüinos reyes están en peligro debido al cambio climático. Especialmente después del aumento de las temperaturas. Voy a bajarle un poquito el juego. Los pingüinos comenzaron a tomar precauciones como el uso de refrigeradores interiores y exteriores. O sea, son pingüinos con tecnología. Con la ayuda de recursos energéticos sostenibles, los pingüinos crean un ambiente seguro al reducir la temperatura para sí mismos. También usan hierbas y medicamentos cuando se enferman. A diferencia de los humanos, los pingüinos nunca luchan entre sí y viven en gran unidad y solidaridad. Solidaridad. Y siempre se ayudan unos a otros. Se animan con la ayuda de lugares de entretenimiento, aumentan el nivel educativo en escuelas y bibliotecas y nunca olvidan la espiritualidad. Todos los asentamientos de pingüinos siguen las órdenes del rey. El asentamiento con la mejor puntuación de reputación se convierte en el rey del reino de los pingüinos unidos. Los pingüinos construyen torres de defensa contra las orcas y las focas ladronas. Las ballenas asesinas atacan los edificios junto al agua y tratan de destruirlos. Las focas llegan a los almacenes de alimentos para robar comida. ¿Estás listo para comenzar tu reino de pingüinos? Este pingüino, este que estaba bailando acá está bien épico. Listo. Aceptado. Oiga, pero son pingüinos con tecnología, ¿no? O sea, bien tremendos. Ok, por lo que veo, este es un juego de construcción, de gestión de recursos y de construcción de ciudades, por decirlo así. Pero en este caso es una ciudad pingüinesca, ¿no? Vamos a darle tutorial. La idea es cómo jugar el tutorial. Uy, hay varios tutoriales. Pues la idea es eso, entender el juego, ¿no? El tutorial, que es lo que realmente nos importa. Bueno. Wow, tiene bastantes aspectos para tener en cuenta, ¿no? Los pingüinos suenan muy extraños. No me gusta ese sonido. Te damos la bienvenida a los tutoriales. Aceptar. Empecemos con los controles de cámara. Utiliza WSD, ok. Utiliza QY para girar. Utiliza NUM más y NUM minus. O eleje la rueda del ratón para acercar y alejar. Ok. Listo. No, ese sonido de los pingüinos no me gusta. Abramos el menú de profesiones y vamos a los pingüinos ociosos. Dice, abre el menú de profesiones, o sea, este. Y dice que haz clic en los pingüinos ociosos. Son cinco pingüinos inactivos. Puedes pasar de un pingüino inactivo a otro haciendo clic en el inactivo en el menú de profesiones. Además, puedes asignar tus pingüinos a diferentes trabajos en este menú. Cabaña de constructores es un lugar para que los constructores se queden y esperen hasta que se planifique una construcción. Coloquemos una cabaña de constructores y asignemos algunos pingüinos a este trabajo. Ok, pero primero quiero ver. Ah, sí, miren, puedo saltar de un pingüino a otro oprimiendo este botón. Ahora, vamos a crear, ¿qué? Una cabaña de constructores. Wow, son varios edificios. Cabaña de constructores es un lugar para que los constructores se queden y esperen hasta que se planifique la construcción. Un poco redundante. Y dice que requiere cuatro de basura. La basura es este zapato que se ve acá. Y madera, dos de madera, que es este material que está aquí. Entonces, vamos a construirlo. Aquí ya nos sugieren esta zona. Bueno, yo lo voy a hacer ahí, donde nos sugieren. Y dice que ahora asignemos trabajador, cabaña de constructores. ¿Cómo se hace eso? O sea, yo elijo un constructor y le digo, ¿cómo lo asigno? ¿Cómo lo asigno a la cabaña? Ok, en la cabaña. Ah, aquí en la cabaña puedo elegir cuántos trabajadores. Un, dos, tres, cuatro, para que hagan la construcción. Ahora podemos planificar algunas construcciones. Cuando planifica cualquier construcción, los constructores reúnen los materiales necesarios de los almacenes primero y luego comienzan la construcción. Almacén mantiene los materiales hasta 1.500. O sea, ok, podemos tener los almacenes hasta 1.500 de cada producto, por decirlo así. Esto es una foca, se está volando, atrápenla. Bueno, entonces, ahora vamos a construir un almacén. El almacén requiere siete bloques de nieve. Ocho de plástico y diez de madera. Listo, vamos a construirlo aquí. ¿Y cómo hacemos para construir? Ah, ya automáticamente ellos lo hacen. Ya no necesito asignar. Pero puedo establecer eso una prioridad. Por ejemplo, pongámosle prioridad la más alta, para que se enfoquen como en él, ¿no? Este edificio que no hay espacio para almacenar. Ah, ya se nos acabó la... O sea, ya no hay tope para almacenar en este almacén, obviamente. Y acá hay un registro de eventos. Dice, una foca ladrona se comió un pequeño almacén de alimentos. O sea, nos robó material. Ahora dice que después de creado el edificio, lo vamos a convertir en principal. Aquí. El almacén primario recibe recompensas por tareas, reembolsos por desmantelamiento, operaciones completadas desde el centro de negocios, recompensas adicionales del centro de exploración y ayuda enviada por el rey. Cuando se desmonta el almacén, sus productos almacenados se transportan automáticamente al almacén principal. Ok, entonces le voy a dar convertir en principal. El almacén primario recibe recompensas por tareas, reembolsos. Bueno, ya no lo dijeron. No me gusta el sonido. Cuando se desmantela un edificio, se reembolsa todos los materiales y el oro gastados para su construcción. Entonces me dicen que desmonté este almacén anterior. ¿Cómo? Ah, sí. Desmontar. Cuando se desmonta un almacén, sus productos almacenados se transportan automáticamente al almacén principal. Alojamiento. Pingüinos infantiles. Como puedes adivinar, nuestros encantadores pingüinos necesitan descansar. Cuando la barra de descanso está vacía, los pingüinos se van a casa a descansar. ¿Cuál es la barra de descanso? Construyamos algunas casas para nuestros adorables pingüinos infantiles, pero ¿cuál barra de descanso? Dice construir casa de los niños. A ver. Una casa de los niños. Y vamos a darle prioridad alta. A ver. Este pingüino no está haciendo nada. Si haces clic en un pingüino niño, puedes ver el tiempo restante para convertirse en un pingüino adulto. Un pingüino niño tarda un año en convertirse en adulto. Hasta entonces los pingüinos infantiles permanecen en estas casas. Yo como sé cuál es un... Alojamiento pingüinos adultos. Los pingüinos adultos y los pingüinos niños viven en casas diferentes. Construyamos algunas casas para pingüinos adultos. Ok, cabaña. Tres cabañas. Construimos. Pero ¿cuáles son los pequeños? O sea, si se diferencian en tamaño o algo así. A ver. Ah, ya están dentro de la casita. Mira. Dimitri y Melanie. Son los pingüinos bebés que tenemos actualmente. Los pingüinos adultos están haciendo las diferentes construcciones para vivir ahí. Listo. Va a la segunda cabaña. Nos falta una. A ver. Dice. Todos los pingüinos tienen un lugar para descansar ahora. Si haces clic en una casa, puedes ver sus parámetros como la capacidad, la tasa de aparamiento. ¿Cómo es? Tasa de aparamiento, capacidad, velocidad de descanso y los puntos de felicidad mensuales. Todos los pingüinos se colocan automáticamente en las casas teniendo en cuenta la distancia más cercana a sus lugares de trabajo. Cada casa tiene una posibilidad de reproducción dependiendo de las tasas de apareamiento. El apareamiento no está permitido ahora. Hagamos clic en el botón de huevo para permitirle el apareamiento. El apareamiento no está disponible. Ok. Y si lo activo, ahora ya se pueden aparear. Dice que puedo controlar la reproducción y velocidad de crecimiento pues dándole a ese huevito. Oiga, qué interesante. Pero debe tener algo clave el hecho de que uno pueda controlar o no el apareamiento. Dice, el centro científico produce puntos de ciencia que se pueden utilizar para desbloquear nuevos edificios, tecnologías y mejoras. A ver. Centro científico. Bueno, pero esperen, esperen. Quiero ver el centro de apareamiento. La cabaña. Capacidad. Aquí están los que viven. Dice, tasa de apareamiento bajo que depende de los que vivan ahí, ¿no? Velocidad de reposo 100%. Punto de felicidad mensuales. Punto de felicidad más fríos. Punto de felicidad decoración. Ok. La decoración también influye, ¿no? Ahora vamos a construir el centro científico. Dice, construye el centro científico. ¿Qué más me dice ahí? Asignar trabajador y producir puntos científicos. Ok. Me da ganas de crear más pingüinos. Ah, no, porque la verdad que los pingüinos se aparean. O sea, no los puedo crear pingüinos. Los pingüinos van a depender mucho de que yo permita el apareamiento. Listo, ya crearon el centro científico. Ahora me dice que asigne un trabajador. ¿Hay un pingüino solo que está inactivo? Ah, sí. Dice que hay uno. No sé dónde está, pero dice que hay uno. Entonces vamos a asignarle que se convierta en trabajador de acá. Y así él va a crear puntos de ciencia. Uy, los crea súper rápido. Dice que creemos 8. Ya lo está en 4, 5, 7, 8. Listo. Ok. ¿Cuál es el menú de ciencia? Dice que es de... Otra forma de aumentar la población de pingüinos es construir una rampa para recién llegados. La rampa para recién llegados es una entrada para que los nuevos pingüinos se unan a ti. Usemos algunos puntos de ciencia para desbloquear la rampa para recién llegados desde el menú de ciencias y luego construyamos uno. Ok, lo que nos dice es que podemos obtener pingüinos haciendo que nuestros pingüinos se aparen, pero la otra es como creando una rampa donde otros pingüinos de otros lugares se puedan unir a nuestra población. Y eso se hacen con los puntos de ciencia. Entonces vamos, vamos a darle la opción de crear, o sea, de que podemos ya crear la rampa para recién llegados. De paso aprovechemos, vamos a crear el generador de bloques de hielo, la pista de hielo que me gusta. Y más tarde el centro de transferencia. ¡Uy! ¿Qué cantidad de tecnologías, pueblo, ciudad, provincia, rey? ¡Wow! ¡Wow! Este juego se nota que promete muchas horas de juego debido precisamente a esto. Listo, rampa de recién llegados. ¡Ah! Se pone contra el agua. ¡Ah! Eso es la razón. Uy, miren, todos estos bloques de hielo puedo construir toda una ciudad grandísima. Aquí me muestran las focas que nos roban. Rampa para recién llegados. Los nuevos pingüinos pueden unirse a tu sentimiento con la ayuda de la rampa para recién llegados. Puedes iniciar o pausar la rampa para recién llegados para permitir o no. Ah, ok. Entonces, yo puedo, menú principal, siguiente tutorial. Ok, vamos al siguiente tutorial. Bueno, listo. Acá ya hay una ciudad construida. Acaban de hablar de... No me gusta, no me gusta el sonido de esos pingüinos. Muchos edificios requieren energía para activarse. Las generadores de energía proporcionan la energía necesaria a los edificios dentro de su alcance. Ok, construyamos un generador de energía y activemos los edificios. Ok, a los pingüinos les gusta tener electricidad. Vamos a ver cómo se sabe cuánto cubre. Ah, según lo que la bolita marca. ¿Sí ven? Lo que la bolita marca es que ahí él cubre esas zonas con electricidad. Vamos a ponerle electric caribe a los pingüinos para que puedan desarrollar su energía. Cuando hay algún edificio de energía requerida dentro del área de interacción del generador de energía, se activa automáticamente. Cuando hay escasez de energía, se pausa. Naturalmente los pingüinos también pueden tener hambre. Centrémonos en la producción de alimentos. El muelle de arrastre es un lugar para capturar krill, peces y calamares con la ayuda de redes. Ok, pero esperen, miren. Este edificio no tiene electricidad. No está dentro del rango de este. No alcanza. ¿Sí ven? Entonces voy a... Antes de eso, voy a crear otro... Ah, no me deja, no me deja. Ok. Tenemos que seguir las instrucciones. Vamos a crear el muelle de arrastre para que traigan comida. Se supone que ahí capturan krill, peces y calamares. ¿Qué es estos alimentos? Tenemos el krill, peces, calamares, pescado seco y mezcla de mariscos. Vamos a asignar... ¿Cuántos? Dos trabajadores para que recojan estos alimentos. Dentro de los productos disponibles actualmente solo tenemos krill. Y para obtener pescado y calamar tengo que investigar. Tengo que usar puntos de investigación para poder esto más adelante obtenerlos también. El juego tiene muchas dinámicas interesantes, ¿saben? Produjo 4 de krill. Si desbloqueas con los puntos de ciencia requeridos puedes atrapar peces. Lo que yo les dije, calamares en el muelle de pesca de arrastre. Hay 5 tipos de alimentos que puedes proporcionar a tus pingüinos y cada uno da diferentes puntos de felicidad. Yo creo que el que más da puntos de felicidad debe ser este. El almacén de alimentos mantiene los alimentos hasta 1500. Los pingüinos hambrientos comen la mejor comida del almacén de alimentos. O sea, la mezcla de mariscos yo creo que es la más... Si sea, mire, ahí dice. Mezcla de mariscos, felicidad 5. Pescado seco, 4. Calamar, 3. Pescado 2 y krill, 1. Ahí está. Lo que determina la felicidad en cuanto a la comida. También incluso hay medicinas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Edificios. Construir un pequeño almacén de alimentos. O sea, para poder transportar estos alimenticos que ellos recogen ahí de los... ¿Qué salió esto? Ah, que no está bajo la protección de una torre porque hay riesgo de que una orca ataque ese edificio por estar al borde del... ¿Del qué? De la... ¿De la qué? Del fragmento de hielo. Ah, miren, y más adelante puedo comprar otros fragmentos de hielo y expandir mi ciudad pingüinesca, miren. Qué chévere. Convierta este edificio en el almacén de alimentos principales. Eso ya lo aprendimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí. Construyamos un puesto de comida. Vamos a construir un puesto de comida para que ellos coman y tengan felicidad. Lo vamos a colocar acá en la mitad para que influya sobre toda esa zona. ¿Qué es esto? Esto es almacén pero no es el principal. ¿Será que ahora sí ya puedo construir algo de energía? No, no puedo. Bueno, vamos a ver cómo manejan esto del puesto de comida que me parece interesante. Porque dice que ellos van a visitar ese lugar si están con hambre. Y eso les da un punto de felicidad cada vez que lo visiten. El trabajador del puesto de comida toma la mejor comida del almacén de alimentos más cercano. Cada visita aporta puntos de felicidad adicionales. Los pingüinos usan enfriadores de alta tecnología que crean hielo adicional para un área. Un enfriador que crea hielo adicional para un área. Ok, ya me lo dijeron. Pero no entiendo si a los enfriadores mantienen que... Dice un enfriador que crea hielo adicional para un área. Los pingüinos no pierden su salud cuando están en el área de interacción de un enfriador activo. Este enfriador le da un punto de felicidad a las casas de los alrededores. Ok, es como... No sé si es como dar a entender como de que... Tomando en cuenta actualmente el cambio climático, los enfriadores lo que hacen es precisamente mantener la zona helada. ¿Sí? Como diciendo... Si hay hielo, pues no se nos va a destruir nuestra ciudad. Está muy interesante realmente el juego. Aparte, miren. Los enfriadores crean hielo adicional para su área de interacción y proporcionan energía para otros edificios, a excepción de otros enfriadores. Ah, ¿sí ven como riega ahí como el hielo? Los pingüinos no pierden su salud cuando están en el área de interacción de un enfriador activo. Además, los enfriadores dan más felicidad a las casas que los rodean. Ahora, salud. Debido al aumento de las temperaturas exteriores, los pingüinos se enferman cuando sale de un edificio o del área de acción de un enfriador activo. Cuando la barra de salud está vacía, se enferman y buscan hierbas o medicamentos. Entonces, aquí le doy un edificio. Dice que vamos a crear un recolector de hierbas. También tiene que tener contacto con el agua. Veo eso. Acá hay una foca a robarnos. ¡Foca, lárgate! ¡Lárgate, foca! Desgraciada a robarnos comida. Desgraciada a robarnos comida. ¡Mire, se metió y todo! ¡Alguien que la saque! Ah, loquilla. Y asignar trabajador. Recolector de hierbas. Listo, asignamos un recolector de hierbas y ahora nos dice que produzcamos hierbas. ¿Qué precisamente son para qué? Pues para ayudarnos cuando un pingüino está enfermo o de activar la reproducción. El menú de profesiones es este. Y aquí nos dice cuántas profesiones actualmente hay activas en el juego. Tenemos cuatro en la cabaña de constructores, uno en un puesto de comida, dos en el molle de arrastre y uno en el de las hierbas. Dice, un pingüino enfermo puede recuperarse con la ayuda de dos hierbas o un medicamento. La farmacia es un lugar para guardar hierbas y medicamentos hasta una cantidad de dos mil. Cuando la barra de salud esté vacía, se enferman y buscan hierbas o medicamentos. Si ven todos los diferentes puestos de trabajo que hay acá en el juego, me parece genial. Listo, ahora vamos a hacer una farmacia, que acá ya había una. No entiendo por qué vamos a hacer otra, pero bueno. Vamos a darle prioridad. ¿Qué es esto? Menú de defensa. Bueno, en este momento mi cara creo que va a tapar una alguna información del juego, pero me muestra por ejemplo cuánta felicidad tiene actualmente mi pueblo y es de 17,9. Educación de 10,5. Oro, 1101 de 1500 y reputación 718, que no sé si es mala o es buena. Listo, ya está. Ahora dice que convirtámoslo en la farmacia principal. Ahora vamos a crear disque carreteras. Vamos a ver cómo es esto de las carreteras. Dice construcción de carretera. O sea, las carreteras son como esto que se une los diferentes... ¡Ah, qué chévere! ¡Ah, qué chévere! ¿Puedo crear carreteras de hielo? Cuando desmantelas una carretera obtienes el reembolso del 100%. Tienes huéspedes no invitados en el asentamiento. Las focas hambrientas visitan tus almacenes de alimentos para robar comida. La torre de lanza de hielo ataca cualquier foca ladrona dentro del rango si hay alguna lanza de hielo disponible. Construyamos una torre de lanza de hielo. A ver cómo es... Y la pongo en donde, acá. Ok, esas torres nos van a ayudar a atacar las focas que se acerquen. Por ejemplo, al... ¿Al qué? Al almacén de comida, ¿cierto? Listo, miren. Y le asignamos un trabajador precisamente para que se encargue de atacar a los enemigos. ¡Ah, y puedo crearle las lanzas de hielo! ¿Pero requieren algún material? ¡Ah, sí! Para crear una lanza de hierro necesito un bloque de nieve. Dos lanzas de nieve o un bloque de nieve. ¡Ah, y puedo establecer la cantidad de lanzas que quiero que tenga en lugar! Dice, habrá que atacar focas ladronas. Pero hasta el momento ninguna foca ladrona se ha acercado por este lado. Les tocaré esperar. A que venga una foca fastidiosa. A ver, ¿dónde hay focas? Por acá hay una. Venga, foquita, eso. Acérquese. Vamos a ver si la torre la alcanza. Ya casi, ya casi, aceleremos. Ya se va a meter. Alcánsalo, alcanzalo. Ahí la torre la atacó. ¿Sí vieron? Debes consultar el calendario para ver si un grupo de focas atacará su asentamiento en el futuro. Los pingüinos en las torres de defensa nunca salen de su lugar de trabajo por sus necesidades personales. Una ballena asesina se acerca. Acá construyamos una torre de defensa para atacar. Torre con cañón de hielo ataca a cualquier ballena asesina dentro del rango si hay alguna bola de nieve de hielo disponible. Miren, esto es los ataques de las focas. Por ejemplo, en abril hay un ataque de focas, ¿sí ven? Y en agosto un ataque de orcas o la presencia de orcas. Listo. Vamos a hacerla. Y aparte también podemos, cuando ya esté construida, podemos establecer la construcción y la producción de bolas de nieve. De hielo, perdón. Bueno, el juego ya es febrero. Vamos a acelerar. Listo. Ahora asignemos un pingüino trabajador. Y varias bolas de nieve, al menos unas 22. Que también requieren bloques de nieve para crearse. Ahí se están creando. Al parecer. Eso. Bien. Dice que ahora las ballenas se están atacando. Ataca a una ballena asesina. ¿Sí la está atacando? Ah, sí, sí le está lanzando... ... bolas. Sí, sí, sí las está lanzando. ¿O no? Ah, sí, sí, sí. Porque ahí muestra la vida de la ballena asesina. Antes de que nos destruyas nuestro edificio... ... nos lo destruyó. Nos lo destruyó. La ballena asesina destruyó tu edificio. Como ves, necesitas más y mejores torres de defensa contra las orcas. Debes consultar el calendario para ver si una ballena asesina atacará tu asentamiento en el futuro. Abramos el menú defensa. En este menú nos muestra la cantidad de orcas y efocas que hemos, bueno, matado, por decirlo así. Y la cantidad de torres que tenemos y la cantidad de bolas de hielo o de lanzas de hielo que tiene cada una. Vamos al siguiente tutorial. Bueno, y este es el tercer y último tutorial para entender cómo jugar aquí con estos pingüinos loquillos. Bueno, dice que las decoraciones proporcionan puntos de felicidad adicionales a las casas en el área de interacción. O sea que las, la, 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 si no son necesarias las decoraciones en el juego. Por ejemplo, dice que un florero, ¿cuánto influye el florero? El área de influencia es esta, miren. Ahí dice más uno, más uno, más uno. ¿Sí? Yo quisiera saber es la felicidad en qué ayuda. A ver, ¿cómo aumentamos, cómo, cómo construimos la felicidad? Ok. Listo, ahora constru... Ah, bueno, tienen que construir el florero, por supuesto que sí. Dómosle prioridad para que lo construyan, pues, todos los trabajadores que hayan disponibles. Dice, los residentes de las casas que estén dentro del rango de cualquier decoración acumularán puntos de felicidad adicionales al final de cada mes. Si hace clic en una decoración puede ver la lista de las casas dentro del rango de esta decoración. Ahí dice cabaña, cabaña, cabaña. Si hace clic en una casa y pasa el cursor sobre la sección de decoraciones, puede ver la lista de las decoraciones que le dan puntos de felicidad adicionales a esa casa. Entonces, por ejemplo, dice, construyamos un carrocer para que los niños pingüinos puedan divertirse. Una máquina giratoria con modelos de focas leopardo en la que cabalgan los pingüinos infantiles para divertirse. A ver, por ejemplo, aquí podemos ver puntos de felicidad. No. ¿Cómo es que puedo ver los... Las decoraciones? No, 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 no tengo muy claro cuáles son las decoraciones. Bueno, ahora vamos a hacer el carrusel para los niños pingüinos. A ver. Vamos, vamos, pingüinitos. Ahí ya van, ahí ya van a construir. Vamos a acelerar. Cuando la barra de diversión esté vacía, el pingüino puede visitar este lugar si está en el área de interacción y si hay un lugar disponible. Cada visita aporta puntos de felicidad adicionales. Puedes ver el número total de visitantes de todos los tiempos y del año en curso si haces clic en el edificio. Ahora también vamos a crear una pista de hielo, pero quiero ver primero esto que dice total de visitantes. Ajá. Y de visitantes tanto en el tiempo como el año. Vamos a crear la pista de hielo. Oiga, pero estos pingüinos sí que se van a divertir. Pista de hielo. Demolio prioridad. Cuando la barra de diversión está vacía, el pingüino puede... Ah, lo mismo de aquí. Ok, listo. Ahora vamos a construir un templo para aumentar la espiritualidad de los pingüinos porque ellos también tienen a su dios pingüinesco. Vamos a crearle aquí su templo. Vamos a darle prioridad. Ahí lo están creando. Nos dan la misma... Dice, educación, la productividad de los pingüinos es la media de los porcentajes de felicidad y educación. Ah, ok. Entonces, la felicidad influye en la productividad de los pingüinos, así como en la educación. Construyamos una escuela para pingüinos infantiles encantadores para que puedan obtener algo de educación. La escuela educa a los niños pingüinos hasta que alcanzan el 50% del nivel educativo. O sea, que después llegan, ¿qué? ¿A la universidad o qué? A ver, escuela. Escuela pingüinesca. Escuela, mi primer conito, mi primer helado. Listo. Dice, los niños después de eso buscan una escuela secundaria. Ah, una escuela secundaria. Ten cuidado al gastar tu oro y conséntrate en encontrar formas de ganar más. Construyamos una tesorería, una caja fuerte para guardar tu oro hasta 1.500. Ok, vamos entonces a crear la tesorería para que guardemos y amachuchemos money. Ya la crearon. Ahora dice que convertirla en la tesorería principal. Dice, la puntuación de reputación es la evaluación general de su asentamiento. Esta puntuación depende de la felicidad, la educación, el oro, la diversión, el descanso, la espiritualidad, las comidas, la decoración, las de enfriador y la felicidad pública de tu asentamiento. O sea, todo eso influye en la reputación del lugar. Dice, abre el menú reputación. Le voy a dar acá, que esto creo que mi cara debe estar tapando. Y aquí es donde vemos todo eso en conjunto. ¿Sí ven? Hay dos secciones más donde puedes verificar tus puntos de reputación temporal positivos y negativos. El tiempo restante y el motivo de cada punto de reputación temporal aplicado se pueden ver en la lista. A ver, aceptar. Menú del perfil. Cada asentamiento en el Reino de los Pingüinos Unidos tiene un nivel de asentamiento. Eso sí, no sé dónde se ve. El menú perfil muestra una clasificación en el Reino de los Pingüinos Unidos. En este menú también puedes ver los requisitos mínimos para alcanzar un nivel de asentamiento más alto o para mantener el nivel de asentamiento actual. Los niveles de asentamiento más altos desbloquean nuevas secciones en el menú de ciencias. Entonces aquí le doy un tutorial, que eso también lo está tapando mi cara. Aquí es donde veo el menú de perfil. ¡Ah! Y me muestran los niveles. ¡Uy! Diferentes niveles. Cada evaluación se realiza al final de año y luego se muestra en el informe anual con su desempeño anual en detalle. Lo mejor es vigilar el menú de perfil para alcanzar un nivel de asentamiento más alto o mantener el actual. Entonces miren, si alcanzo... A ver, ¿cuáles son los diferentes niveles? Pueblo, provincia... No, no, no vi completo. Las insignias están activas durante un año si se cumplen los requisitos al final del año. Cada insignia tiene algunos requisitos y recompensas. O sea, la reputación nos puede dar insignias y tenerlas nos da ciertos beneficios durante el año de juego del asentamiento. Las insignias ganadas se muestran en el informe anual. Vamos a abrir el menú de insignias. ¿Dónde se ven? Aquí. ¡Ah, miren! Ahora dice que, por ejemplo, todos los tutoriales se han completado con éxito. Por favor, vaya al menú principal y comience el nuevo juego para construir el mejor asentamiento de pingüinos de la historia. Ah, bueno, pues, amigos míos, este hasta ahora fue el tutorial de United Penguin Kingdom. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y después vamos a tener una partidita completica del juego a ver cómo nos va. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!